Bueno vamos a ganadores de la cancha los más cercanos de la bandera Dani Angulo en el hoyo número 5, Bill Jones en el número 17 Y los ganadores de ya el torneo, la categoría B, el señor Junior Rodriguez en tercer lugar Segundo lugar el señor Bill Jones y primerísimo lugar el señor Mike Clifford Categoría A, el tercer lugar don Alejandro Gordienco, segundo lugar Dani Angulo y el primer lugar don Charles Moscovich Bueno muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros Esperamos que hayan disfrutado de este evento y agradecer por supuesto a Tigo Sport por este espacio prestado para TV Golf Y nos vemos la próxima semana acá en TV Golf donde están los mejores torneos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.